Hola, soy Jaquita y este saludo es para mis amigos de JumbiaTV.com donde vas a encontrar todos mis temas y este tema nuevo que se llama Hagamos el amor, de la mano de la de Music, de la nueva oficina de ventas exclusiva para Jaquita y Marito 3, ahora Music Producciones, ya sabes y esto dice así, yo quiero que me ames, yo quiero que hagamos el amor tú y yo y que en la luna sea testigo mi amor Sigue, sigue la cumbia Las Pibas con Jaquita, dale